Si es Dios el que te está llamando, ¿quién es el diablo para decir que tú no puedes? Si es Dios el que te está abriendo la puerta, ¿quién es el diablo para cerrártelo? Si es Dios quien te ha dado la habilidad, ¿quién es el diablo para decir que tú no puedes? Si Dios te está llamando a hacer algo joven, si Dios te está llamando a hacer algo mujer, si Dios te está llamando a hacer algo hombre, hazlo en el nombre de Jesús, porque es Dios el que te está llamando.